Quiero que sepa que para ti esta canción que ahora voy a escribir Cae la tarde aquella noche de invierno No puedo dejar escapar el momento Para decir que estás tan dentro de mí Quiero que casi no puedes salir Brilla la noche donde ella te vea Tú eres mi amor, tú eres mi estrella Para mi corazón, mi candela Tú de mis entretelas Muchas felicidades Cristina, felicidades Vamos a conmucar Gracias por ver el video Gracias por ver el video